¿Cómo va a ser el futuro? ¿Seguiremos vivo o nos sorprenderá una extinción? ¿Hasta dónde va a avanzar la tecnología? Todas estas preguntas no tienen una respuesta clara, pero el cine tiene algunas visiones sobre el futuro, así que para esta entrega te traemos películas que transcurren en un futuro. Comencemos. Puesto 10 2081 En un futuro distópico, gracias a una enmienda de la constitución y a la insistente vigilancia del general de Estados Unidos, todos son finalmente iguales. Las fuertes llevan pesas, los vellos usan máscara y los inteligentes usan auriculares que disparan ruidos fuertes para evitar que tomen una ventaja injusta de sus cerebros. Pero entonces algunos decían que ya es suficiente y que ya es hora de que el extraordinario no se esconda tras cadenas, pesos o algunas caretas. En la penúltima década del siglo XXI y en los Estados Unidos se van a aprobar estas tres enmiendas constitucionales que están destinadas a la igualdad entre los individuos. Guardianes estatales van a vigilar que esta reforma constitucional se cumpla al pie de la letra porque el individuo con sus aptitudes aprendidas y desarrollada o sus talentos innatos no puede superar a nadie. Ahora ninguna persona puede tener más belleza que otra. La igualdad no solo debe quedar como una buena intención, debe vivirse día a día. Y el anarquista Harrison, protagonista de esta historia, va a buscar que su país salga del adormecimiento en el que viven los individuos y vean que buscar igualar a todos mata el espíritu de la libertad y de la creatividad. Puesto 9 Dread Dread es un policía del futuro que combina los poderes de juez, jurado y ejecutor al mismo tiempo. Ejerce su poder en la mega ciudad One, que se extiende a lo largo de toda la costa del este de los Estados Unidos. La ciudad, que va desde Boston a Washington, es una metrópolis violenta donde los crímenes abundan en sus caóticas calles y la única fuerza del orden recae sobre los policías urbanos, conocidos como jueces. Dread es el encargado de entrenar y evaluar a Cassandra, una novata con habilidades psíquicas gracias a una mutación genética y deberán acudir a realizar una detención en un edificio de más de 200 pisos. Cuando capturan a uno de los más allegados de la jefa, ésta se hace con el control del edificio y comienza una guerra contra los jueces con tal de proteger su imperio. No hay dolor, no hay dolor. Puesto 8 Los sustitutos En un futuro, los humanos viven libres de dolor, peligro y complicaciones a través de representaciones robóticas denominadas como sustitutos. Cuando el primer asesinato en más de una década se acude a este mundo casi perfecto, el agente del FBI, Greer, descubre una gran conspiración que le obliga a abandonar a su propio sustituto y poner su vida en peligro para resolver el crimen. Estos agentes del FBI investigan el misterioso asesinato de un estudiante universitario relacionado con el hombre que participó en la creación del fenómeno high-tech, de los sustitutos, que permiten a la gente comprar versiones perfectas de sí mismos, en buena forma, guapos y controlados por un control remoto. Estas máquinas perfectas acaban asumiendo sus roles vitales, de modo que el agente puede experimentar la vida a través de otro cómodamente sentados en el sofá de su casa. Y el asesinato pone de manifiesto una cuestión, quién es real y en quién se puede confiar. Si te gustan los tops de películas, no olvides suscribirte y activar la campanilla para más contenido como este. Puesto 7 Nación cautiva La Tierra ha sido ocupada por una fuerza alienígena. Una década después, la humanidad se ha dividido en dos bandos. Uno de ellos trata de mantener la paz en lo posible con los poderosos invasores y el otro trata de mostrar que nuestro planeta no ha sido aún conquistado y se constituye como una fuerza de resistencia. En medio de este caos, un joven llamado Gabriel recibe la propuesta de Mulligan, una de las figuras más influyentes en el bando rebelde para combatir justo a él. Y este chico va a hacer todo lo posible para tratar de derrotar a sus oponentes y vengar la muerte de su padre. Puesto 6 El Congreso La película cuenta el Congreso Futurologico, donde expertos debatirán y buscarán soluciones al futuro de la humanidad. Desde la catástrofe urbanística hasta la catástrofe política, pasando por todas las demás en un mundo hiperpoblado y desquiciado. Los miembros del Congreso acabarán decidiendo administrar algunas sustancias a toda la población para terminar con una inminente revuelta. Estas sustancias químicas inciden en la mente de quien las consuma, buscando así hacer el bien, arrepentirse y buscar el perdón. Puesto 5 Programada para matar En 2040, una mujer humanoide, creada por inteligencia artificial, es pirateada por su esposo y obligada a secuestrar al hijo del vicepresidente de los Estados Unidos y matarlo en la televisión, todo esto en vivo, mientras el culpable busca venganza por la muerte de su propio hijo. Puesto 4 Oblivion La tierra solo es un recuerdo. Jack Harper es uno de los últimos técnicos de reparación de drones que permanece en la tierra, parte de una operación masiva para extraer recursos vitales después de décadas de guerra contra una amenaza terrorífica conocida como los CAVs. La misión de Jack está casi completa, su existencia empieza a desmoronarse cuando rescata una hermosa desconocida de una nave espacial caída, su llegada desencadena una serie de acontecimientos que lo llevan a cuestionarse todo lo que conoce y pone el destino de la humanidad en sus manos. Es el 2077 y la luna ha sido destruida, la tierra está contaminada debido a esta guerra alienígena que al fin ganaron los humanos. Los supervivientes han tenido que exiliarse en otros planetas y unos pocos elegidos quedan destinados en la tierra para controlar los drones que obtienen valiosos recursos naturales y uno de ellos es obviamente Jack, que está con su compañera Victoria. Y realiza así su misión, luego de que le hayan borrado la memoria. Puesto 3 Hijos de los hombres En el 2027, el ser humano afronta su posible extinción. La humanidad ha perdido la capacidad de procrear y el mundo se estremece ante la noticia de la muerte de la persona más joven de la tierra que tenía 18 años. Cuando el caos irrumpe, Teo, un desilusionado ex activista radical convertido a burócrata, es contratado por Julián para ser el protector de la persona más buscada sobre toda la tierra. Una película que plantea el futuro más temido y por lo tanto también más creíble. Pese a que se desenvuelve en una realidad alternativa partiendo del tiempo actual, resulta aterrador pensar en la posibilidad de que algún día el fin de todo lo que conocemos se haga posible. Puesto 2 Automata Una visión épica y futurista del momento en el que la civilización humana es alcanzada por la inteligencia artificial, situada en un mundo en el que el ecosistema terrestre está al borde del colapso. Automata será una original exploración de la relación entre el hombre y el robot, influenciada por la teoría de la singularidad. En el film, el personaje de Jack, un agente de seguros de la corporación robótica Rock, investiga rutinariamente el caso de manipulación de un robot. Sin embargo, lo que descubre va a tener profundas consecuencias para el futuro de la humanidad. Puesto 1 Gamer Cada semana, Cable, un reo condenado a muerte, lucha contra sus compañeros de prisión en un violento juego en línea llamado Asesinos, en el que todos los movimientos son controlados de forma remota. Los jugadores, Cable y los otros reos son solamente personajes simulados, pero para el grupo de resistencia que se opone al inventor del juego, Cable es un componente crítico de su plan para terminar con la esclavitud tecnológica del inventor. En un futuro cercano de nanoaparatos implantados, del control de la mente ajena mediante la tecnología, así es posible el control remoto masivo de humanos por otros, en un juego online con múltiples contrincantes. Cable es el contendiente mas hábil, es la sensación mundial y esta situado en el primer puesto del ranking de un juego denominado Slashers, con millones de personas pendientes de sus movimientos. Cable decide recuperar su identidad y hundir el sistema que lo ha aprisionado. ¿Qué otra película futurista nos recomendás? Tenemos en nuestros comentarios, acá te dejamos mas contenido como este.